En una verdadera laguna se convirtió la calle Alberto Peña Herrera en su intersección con la Humberto Salamea, justo al ingreso de la Unidad Educativa Municipal Girón, luego de la lluvia caída al mediodía de este martes 24 de noviembre. Abundante agua lluvia empezó a acumularse en la calle al estar el desagüe taponado. El nivel pronto subió e ingresó a la institución educativa, impidiendo que las personas puedan salir del establecimiento para abordar el bus. Las maestras expresaron su preocupación, siendo esta la razón por la cual pidieron ayuda a los bomberos. La lluvia pasó y el caudal bajó hasta estabilizarse a ras de la vereda. Los estudiantes pudieron subir al bus e ir a sus casas. Mientras tanto, usando una motobomba, los socorristas evacuaban el agua hacia la quebrada. El incidente se presentó por falta de mantenimiento del sumidero, el cual horas más tarde fue limpiado. De la misma forma, la calle necesita arreglo, pues existen múltiples baches en el sector.